Donde vos estás. Presentan la edición internacional del Glóbulo Forever Internacional. Aceites Ecoliva, Oro Verde, Oliva Argentino. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Coca-Cola de Argentina. Yerba Mate Calena. Disfruta la cebada tras cebada. Venite a Falabella, lo que te hace feliz. Distribuidora AYC. Visita nuestra página y enterate de los mejores productos para tu comercio. Leñano Bikes, una tradición en dos ruedas. BBVA francés y disfruta de la vida. Nivea, tu primer gran amor. Almundo.com, vacaciones en serio. A partir de este momento, nos conectamos con la onda internacional de El Glóbulo. Una experiencia increíble para ser protagonistas reales, contar con la mejor información y actualizarnos sobre todo lo que acontece en el país y el mundo. Entrevistas, investigaciones, acústicos en vivo y la data que vos necesitas están en El Glóbulo. Con la conducción y producción general de Pedro Adrián Guberman. Hola, hola gente. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo están? Hermoso día aquí en la República Argentina, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Espléndido día de sol en este invierno 2016. Y por supuesto, ya dispuestos a comenzar a compartir con todos ustedes la mejor data del mundo. La música globular. Y por supuesto, todas las entrevistas, las notas que ustedes esperan semana tras semana para compartir este estilo globular. Nuestras vías directas de comunicación. La internacional 5491-4394-70. Nuestro correo electrónico, elglóbulo.com.ar. En Twitter, estamos en Guberman Pedro Número 1. En YouTube también nos pueden acompañar a través de Conexión Abierta El Glóbulo. Estés donde estés, en cualquier punto del planeta Tierra, aquí comenzamos la conexión 2016 con El Glóbulo. Bueno, uno de los temas muy pedidos, por cierto, esta semana fue una banda que hace no muchos años atrás estuvo aquí en Sudamérica. Estuvo en la Argentina, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en México también, en Brasil, donde revolucionaron justamente a todas las garotinias en ese país. Y por supuesto lo tenemos aquí para compartirlo con todos ustedes, la gente de Culture Club trayéndonos este camaleón. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Bien, así compartíamos este arranque globular. En minutos se viene la primera entrevista del Día de la Fecha con el Dr. Gabriel Yesi y realmente vamos a tocar los casos judiciales más resonantes de los últimos días. ¡Gracias! For Ever International. Aloe Vera natural para potenciar tu organismo. La combinación exacta del aloe vera en jugo con arándanos y duraznos. ¡Forever! Hacé tu pedido al 5491-114775-4937 y ¡cambia tu vida! ¡Gracias! Vitality Drink, jugos de frutas naturales con semillas de chía. Chía Gral, sacia el apetito, es antioxidante y apto para veganos. Desarrollo de alimentos presenta Ecoliva, aceite saludable, calidad oliva-oliva. Ecoliva, un toque natural en tus comidas. Oliva extra virgen. Ecoliva, el oro verde argentino. Ecoliva, te hace disfrutar tus comidas con otro sabor. Distribuidora Ayese, los mejores productos naturales y gourmet, ideales para dietéticas y locales comerciales premium. Potencia tu negocio, consulta a Distribuidora Ayese y logra otros resultados. Visitanos en Facebook. Distribuidora Ayese, teléfono 54911-6380-2151. Gorilca, vodka y licores artesanales. Gorilca, sabor con espíritu para no olvidar. Distribuidor exclusivo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Buenos Aires. Distribuidora Ayese. Visita nuestra página en Facebook. Distribuidora Ayese. Teléfono 54911-6380-2151. Yerba mate calina, disfruta la cebada tras cebada. Elaborada en sistema barbacuá, técnica tradicional y artesanal de secanza, con estacionamiento natural por 12 meses. Yerba mate calina, refinadamente ahumada con un sabor suave, agradable y generosa hasta el final. Certificada Cintac, calina, la yerba mate que no produce acidez. Probala. Estás viendo y escuchando la edición internacional de El Glóbulo, con la conducción de Pedro Adrián Guberman. Galardonado por su trayectoria profesional en medios de comunicación con los premios Raíces 2015, World Media y Premio Internacional por la Libertad de Expresión, Doctor Juan Delgado Celis. Bueno, ustedes saben que el tratamiento de la información veraz depende de la honestidad periodística y aquí en El Glóbulo compartimos ese concepto. También quiero agradecerle la compañía de mi querida amiga y también quiero felicitar a la vez a Fanny Mandelbaum que está por allí trabajando, haciendo algunas notas en el estudio contigo el nuestro. Quien ha sido galardonada hace un par de horas con el premio FUN TV. Así que para nosotros, todos los que compartimos esta emisora, estamos muy contentos de que nuestra querida Fanny Mandelbaum haya recibido esa distinción. Así que un gran cariño Fanny, sé que estás ahí trabajando también, pero bueno, un beso enorme para vos. Lo anticipábamos hace minutos, tenemos en línea ya el Doctor Gabriel Yesi, el Doctor Especialista en Casos Judiciales Resonantes. ¿Cómo estás Gabriel? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, buenas tardes Pedro, gusto saludarte y me sumo a los saludos para Fanny que es una amiga de la familia a quien estimamos mucho y me alegro mucho por el premio que recién escuché que recibió hace un tiempito atrás. Gracias Gabriel, querido, se lo voy a transmitir ahora dentro de un ratito nomás. Gabriel, ¿cómo viene el tema de estos casos resonantes que estamos viendo permanentemente en la Argentina? Vos estás trabajando en varios de ellos y bueno, me gustaría que nos comentes cuál es el que más tiempo te está llevando en estos días, ¿no? Mira, los casos que llevan la opinión pública son unos, los que llevan la opinión en este caso profesional nuestra del estudio son otros. Nosotros nos trabajamos temas vinculados a delitos de corrupción, con lo cual en ese tipo de cuestiones lo que hacemos y lo que hago cuando voy a distintos medios que nos invitan es hablar y dar una opinión después de 27 años de ejercicio de la profesión, dar una opinión general de cómo uno ve la justicia, de los cambios que ha habido en la justicia federal en cuanto a lo que nosotros llamamos aceleración procesal en los últimos tiempos, en cuanto a lo que sucedió. Hay un antes y un después en la justicia federal, a partir de la aparición de aquel video en La Rosadita contando dinero. Así es. A partir de ahí se disparó una serie de causas que estaban alestargadas, como la de José López, desde el año 2008 nunca había sido indagado. Después vino López con los bolsos. Digamos, esa es una cuestión. Después otras son las que uno lleva en el estudio, algunas de las cuales puede comentar, otras no, porque es el secreto profesional. Así lo indica, digamos... Pero hay un caso muy particular, disculpadme que te interrumpa, que es el de Barbie Vélez, creo que lo estás trabajando vos, ¿cierto? Sí, el de Barbara Vélez es un caso de violencia de género. Violencia de género, exacto. Es un caso de una pareja de jóvenes, que luego de una relación que se inició como toda en el mejor de los sentidos, a partir de esto se iniciaron a convivir desde marzo del año pasado. Ya en junio, nos comenta Bárbara, empiezan episodios de violencia y hacen una culminación desagradable en la madrugada del 30 de abril en el domicilio que ambos compartían en la calle Roosevelt. A partir de ahí, Val, por un lado, hace una denuncia en la comisaría 33 de una serie de hechos, de roturas, de incendios, hechos de los cuales el desarrollo de la prueba no terminó acompañando lo que él denunció. Ahora, en realidad se ha cometido a vida allí una actitud de violencia de parte de Val, porque inclusive ha habido muchísima polémica en las últimas horas con respecto a la actitud que ha tenido el conductor Marcelo Tinelli, de alguna manera tratar de sacarlo del tema judicial al caso, ¿no? O sea, realmente ha habido mucha diferencia, ha habido mucha polémica con este tema. Yo creo que la televisión argentina, no soy un crítico, porque también voy a los medios y respeto la actividad de cada uno, pero hay temas que terminan siendo dominados por el rating. Lo paradójico del caso de Joe Match es que el victimario está trabajando, la víctima está sin trabajo, Val hizo todo lo posible, inclusive presentó un escrito en una de las causas civiles que está tramitando para que no firme el contrato Bárbara en Joe Match. Es decir, creo que... O sea, que ha habido algún tipo de presión interna como para sacarla, digamos... Sí, por supuesto, sin ninguna duda. De esto ha dado cuenta Bárbara estos días. En la denuncia hemos acompañado, y Bernardo B. Carvalera, nosotros trabajamos en dupla, él hace la parte civil, yo trabajo en la parte penal, somos distintos estudios, pero por supuesto nos complementamos en cada especialización profesional. Claro, ahora, ¿por qué crees vos que de pronto un tipo como Marcelo Tinelli se mete en esta cuestión donde realmente podría haber un caso de violencia de género real, donde esta chica puede ser que haya sido golpeada y donde la justicia tendría que trabajar con un poco más de esa idea también, ¿no? No, mira, que fue golpeada no tengo ninguna duda, que el autor de los hechos fue Val, no tengo ninguna duda. La causa viene trabajándose a un ritmo interesante, te diría. El jugado de corrección al 12 de Walter Candela, que conozco hace muchos años, viene trabajando consensuadamente. Sí, sí. Sucede nada más que es una cuestión de tiempos procesales. La denuncia de Val la hizo en la comisaría 33 de Capital y rápidamente llegó al juzgado. La de Bárbara se hizo por una cuestión de domicilio donde ella vivía con su mamá, donde sigue viviendo en Tigre, en una fiscalía de género de Tigre, donde el fiscal Marcelo Fonsalida, que es el fiscal de género saludablemente y en un criterio de amplitud procesal, le recibió la denuncia. Tardó en llegar esa causa a Capital, porque en definitiva el juez competente es el de Capital, porque los hechos ocurrieron acá en la calle Rubel, como decía anteriormente. Sí, sí. Tardó dos meses en llegar la causa porque el paro judicial de la provincia fue uno de los ingredientes que hizo que el tema demore. Mientras tanto se desarrolló la causa de Val, donde todas las pruebas del incendio, ninguna de ellas pudo dar testimonio pericial, oficial, de lo que él denunció. O sea que evidentemente hubo violencia de alguna forma. Pero no hay ninguna duda y nosotros estamos convencidos de que después, la semana que viene, Val fue imputado esta semana, fue imputado el día viernes, designó abogado defensor, la causa no va a pasar. Recordemos que la semana que viene, la última semana del tribunal es previa a la feria, después hay dos semanas de feria judicial. La semana que viene la causa estará pasando seguramente al cuerpo médico forense, para hacer un examen médico. O sea que va para largo el tema. No, 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 cortito, va a hacer un examen médico, recordemos sobre esto un dato importante. ¿Y vos qué pensás que va, cómo va a terminar este tema? Con Bárbara sobreseída en la causa donde Val la denunció, y con Val indagado y procesado por violencia de género, y ahí quiero ver qué temperamento adopta el show donde él trabaja, por supuesto. Claro, claro, o sea que tendría que ser más imparciales de Tinelli y su equipo para... Bueno, él lo hace por una cuestión de rating, digamos, Sí, pero evidentemente está, digamos, haciendo como una apología de la agresividad que hay en estos casos y que realmente no es beneficioso para nuestra sociedad, y más en este momento que estamos viviendo los argentinos, más que nada, ¿no? No, no tengo duda, entiendo el show televisivo, digamos, las miradas seguramente son diferentes en cada uno, yo creo que Tinelli va a tener que tomar alguna decisión diferente, porque seguramente Tinelli podemos decir cualquier cosa, pero menos que sea una persona que no tiene viveza para trabajar, habiéndose mantenido en el candelero durante tantos años. Y bueno, esperemos que lo haga para bien justamente de... Cuando esté procesado Val, seguramente tendrá que tomar una resolución, o no, la verdad que no lo sé, pero bueno, a mí me preocupa la causa penal, la verdad que lo de Tinelli es un complemento. Queda al margen. Te paso a otro tema, te quiero preguntar otra cosa, o sea, ¿cómo ves desde tu punto de vista y tus colegas el caso Ollarbide? O sea, ¿qué podés...? Sí, me causó, la verdad que el sábado a la noche fui a cenar con mi esposa, y cuando volví... Qué patético que un juez se presenta en esa manera, ¿no? Prendimos la televisión, la verdad que me causó escozor, lo menos que te puedo decir, para no usar los trumas de pite todo. Ahora, ¿no tiene ningún colega, ningún amigo, ningún conocido que le diga, che flaco, bajá un poco de revolución? Y parecería que no. A mí la verdad que me dio, ¿viste cuando algo te da vergüenza ajena? Ver a un ex juez federal que se tuvo que ir por la ventana, porque la verdad que el retiro de él fue por la ventana, y en el momento que yo prendo la televisión y lo veo, lo escucho dando clases de procesal penal, criticando la actuación de la fiscal Alejandra Rodríguez en el caso de José López. Una vergüenza para la justicia argentina. Y la verdad, pero bueno, pero esa es la televisión, ese es el rating. Lo invita porque seguramente habrá tenido un rating, más allá del rechazo que tuvo en las redes sociales, seguramente al programa de Milita Garán le habrá generado un rating. Que será lo que se buscaba. Porque la verdad no es una persona como para invitar a un medio, la verdad que y él aparte va, y va, y muestra su ropa. La verdad que es una figura patética. Es patético, es cierto. Hay un tema en el cual sé que vos has trabajado durante mucho tiempo, que es la cuestión de las multas, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino en la Gran Buenos Aires. ¿Qué pasa con este tema? Porque hay bastante desproligidad, fundamentalmente notamos que el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires está tomando actitudes que no son demasiado claras. O sea que, por ejemplo, están sancionando realmente por cualquier estupidez. No hay controles debidos realmente con respecto al tránsito. Fíjate que cada día notamos que es un descalabro mayor el tránsito en la Ciudad de Buenos Aires. Los motoqueros hacen lo que quieren. Han generado estas famosas bicisendas que son un desastre porque cada uno hace lo que quiere. Uno ve que atropellan gente. Los ciclistas no respetan a nadie. Los motoqueros tampoco respetan a nadie. Es habitual ver los desastres que cometen. Y vemos que tanto la policía como los organismos de control del municipio no hacen absolutamente nada. O sea, lo que hacen es perjudicar de pronto a los frentistas o a los vecinos que tienen permanentemente bloqueados los accesos a los garajes, que no pueden estacionar. Ahora hoy salió el temita este de la famosa camarita digital. Sí, correcto. Realmente no es una payasada lo que está haciendo Horacio Larita. No, mirá. Porque realmente hay cosas que no tienen sentido, ¿no? Por un lado, acá hay dos miradas en función de la reflexión que vos vio formulada. Por un lado, la cuestión vinculada a la multa de tránsito. Nosotros sí trabajamos, tenemos un área específica, hay un portal que es tipo de multasdetransito.com.ar donde trabajamos en el tema, en lo que es la defensa para empresas y para particulares. Casualmente, Mico Gonzalo, que es colega, trabaja en ese tema. Y por supuesto que cada uno tiene el derecho de defenderse de una multa como cualquier otro tipo de infracción. De cualquier infracción, en este caso de menor cuantía, en relación a lo que hablábamos antes de delitos. Pero tenemos una ciudad caótica, realmente. Pero también tiene que ver con la manera de decir que tenemos nosotros los argentinos, por lo menos los porteños, de la manera de manejar. Creo que todavía, en lo que es el traspaso de Policía Federal, falta delimitar, no solo delimitar territorialmente las funciones que va a cumplir cada uno, porque en algunos lugares tenemos más de una fuerza. Tenemos la Metropolitana y la Federal y Gendarmería metidas en el mismo lugar. Y lo que también falta delimitar, falta delimitar funciones. ¿Quién se va a ocupar del tránsito? Porque la verdad que los 20, 30 muchachos que uno ve de tránsito que eran de la ex Guardia Urbana pueden hacer hasta ahí. Pero creo que falta tener una policía de tránsito. Aparte que no tienen la capacitación y no tienen el tacto necesario. No, y no tienen el poder de policía ni la figura que tiene un policía. Para ordenar tampoco el tránsito. Porque uno los ve en la calle que están permanentemente dando vueltas, pero los ve como desorientados, ¿no? Creo que falta un cuerpo de policía de tránsito que realmente trabaje en ordenarnos a todos en las infracciones que a diario se ven, que desgraciadamente no por nada ni por ventura lideramos ranking estadísticas de lesiones y homicidios, ¿no? Por supuesto. Bueno, o sea que el ambiente judicial está bastante movido en estos últimos días. Y vos estás ahí en distintas áreas por lo que veo ahí. Sí, en Comodoro Pí es lo que más se conoce en los diarios, pero digamos en muchas otras causas, no todas las causas importantes salen en los diarios, sino las que están vinculadas a hechos de corrupción anterior o a lo que los medios quieren que nosotros nos enteren. Claro. Bueno, Gabriel, te agradezco este contacto que hemos tenido hoy y seguramente estaremos al habla en cualquier momento por otras cuestiones que tenemos ahí en carpeta y seguramente te vamos a convocar para avanzar con eso. Te mando un abrazo y vuelvo a fin de semana para vos y los hoy. Gracias, que la pases bien. Que sigas bien, hasta luego. Chia Graal, Vitality Drink, jugos de frutas naturales con semillas de chía. Chia Graal, sacia el apetito, es antioxidante y apto para veganos. Forever Internacional, aloe vera natural para potenciar tu organismo. La combinación exacta del aloe vera en jugo con arándanos y duraznos. Forever, hace tu pedido al 54911-4775-4937 y cambia tu vida. Desarrollo de alimentos presenta Ecoliva, aceite saludable, calidad, oliva, oliva. Ecoliva, un toque natural en tus comidas. Oliva extra virgen. Ecoliva, el oro verde argentino. Ecoliva, te hace disfrutar tus comidas con otro sabor. Distribuidora Ayese, los mejores productos naturales y gourmet, ideales para dietéticas y locales comerciales premium. Potencia tu negocio, consulta a Distribuidora Ayese y logra otros resultados. Visítanos en Facebook. Distribuidora Ayese, teléfono 54911-6380-2151. Gorilca, vodka y licores artesanales. Gorilca, sabor con espíritu para no olvidar. Distribuidora exclusivo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Buenos Aires. Distribuidora Ayese. Visita nuestra página en Facebook. Distribuidora Ayese. Teléfono 54911-6380-2151. Yerba mate calina. Disfrutá la cebada tras cebada. Elaborada en sistema barbacuá. Técnica tradicional y artesanal de secanza. Con estacionamiento natural por 12 meses. Yerba mate calina. Refinadamente ahumada con un sabor suave, agradable y generosa hasta el final. Certificada Cintac. Calina. La yerba mate que no produce acidez. Probala. Bueno, se miren la música de Tours. La que ustedes piden aquí, pasos al costado, a través de elglóbulo arroba guberman.com.ar A través del WhatsApp. El WhatsApp es 1554573077. En Twitter podés seguirnos a través de guberman.pedro1. Y también estamos en Facebook. También allí nos contactás a través de guberman.pedro y la red internacional. La vía directa de comunicación 439470. Y por supuesto, la música que suena para vos. Bien gente, presenta como lo hace habitualmente este contacto internacional con nuestro corresponsal internacional en Europa y en Asia. Noa Tours. Viaje a Israel, Tierra Santa, Egipto y Jordania con la mejor cotización y el mejor servicio en viajes individuales o grupales. Noa Tours. Estamos allí en nuestro idioma. Noa Tours. Triple W. Noa Tours con H. ¿Qué tal, querido Fabián? ¿Por dónde andás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda la audiencia? Todo bien, todo bien. Mucha gente. Mucha gente por aquí, Fabián. La verdad que estamos muy contentos, mucha gente escuchándonos, acompañándonos, así que les estoy enormemente agradecido a todos los oyentes, a toda la gente que nos está viendo a través de la webcam, a todos aquellos que nos están enviando mensajes a través del chat, a través de la web. Y por supuesto, eso nos pone muy contentos y nos anima más que nunca a seguir trabajando con toda la polenta de siempre. Perfecto, perfecto. Estamos con seis horas de diferencia. Te estoy transmitiendo desde Jerusalén, Israel. Hemos llegado aquí para cubrir noticias. Es un foco de noticias siempre aquí en Medio Oriente. Y por este motivo aquí estamos. Así es, Fabi. Bueno, ¿cómo está en este momento Israel? ¿En qué parte de Israel estás? ¿En Tel Aviv o en Jerusalén? En Jerusalén, en el barrio que se llama German Colony, que es muy cerca del centro. Exacto, muy lindo barrio ese, muy pintoresco. Sí, muy pintoresco, con la calle Emek Refaim, muy lindo lugar. Y estamos en un estudio internacional de radio y entonces aquí estamos transmitiendo... Bueno, acá las noticias son interesantes porque hay avances. Sabés que Israel firmó un acuerdo con Turquía. Así es. La semana pasada fue en Roma. Un acuerdo de acercamiento diplomático porque la cosa estaba complicada a raíz de un barco que se acercaba, que quería violar el bloqueo que tiene la zona de Gaza. Bueno, pero los turcos quisieron acercarse a Israel. Israel aceptó y, bueno, ahí se firmó el acuerdo en Roma. Bueno, sí, es una buena noticia como para pacificar un poco la zona, ¿no? Porque otra vez estaba como bastante candente la cuestión allí. Exactamente. Y vos sabés, Pedro, que Turquía quiere despacio, lentamente ir acercándose a Occidente. Es la entrada que... vos sabés que Turquía quiere entrar en la Unión Europea y todos estos precedentes de acuerdos con Israel y con otros países le van dando un tono para poder entrar en la Unión Europea. Claro, es que yo creo que ya sería momento de que empiecen a trabajar en forma conjunta, en forma mancomunada para lograr realmente una paz verdadera y que puedan todos convivir realmente con dignidad. Porque si no estamos viendo de que ahí hay tantos intereses durante cientos de años y que realmente se podrían solucionar de una manera mucho más razonable, ¿no? Porque se ha llegado permanentemente a este enfrentamiento entre palestinos, israelíes, entre árabes y judíos. Y realmente yo creo que ya es hora de que realmente le encuentren la vuelta como para que haya una solución pacífica a todo este conflicto permanente que hay en la región, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que a nivel político alto está el conflicto. Vos sabés que la convivencia de la gente acá es normal. Los taxistas son palestinos. Están acostumbrados. Claro, claro. ¿Cómo? Como decís, hay palestinos que están trabajando permanentemente en Israel, israelíes que se cruzan al otro lado de la frontera, que están en Jordán y en otros países limítrofes, y que ellos conviven realmente sin ningún tipo de dificultad. Y muchas veces les llama la atención las cosas que vienen de afuera, ¿no? Que le meten ciertos temas y ciertas cuestiones para generar conflictos por los intereses creados que siempre han habido en esa región. Claro. Pero te voy a dar un ejemplo. En los colegios de Israel se enseña árabe. Claro, claro. No se puede buscar una solución si no sabemos el idioma de las partes. Claro. Así que con eso es un dato... Pero eso es una buena manera de integración. O sea, esto se viene trabajando desde hace muchos años, por lo que me comentaban muchos colegas que han estado, como en el caso tuyo, viajando y recorriendo la zona. Yo estuve hace prácticamente 6 o 7 años atrás y realmente ya se veía, ya había, digamos, una brecha de trabajo realmente con este tipo de acción conjunta entre las distintas áreas, digamos, de comunicación inclusive del país. Pero bueno, después siempre surge, viste, alguna cuestión de intereses con el tema del petróleo, con el tema de las armas. Y bueno, cada uno quiere hacer su negociado. Y las grandes potencias tienen injerencia y siempre terminan jugando a favor o en contra de uno de otro bando, ¿no? Sí. Además vos sabés que los políticos, por ejemplo, reciben mucha ayuda. Por ejemplo, en el caso de los palestinos, mucha ayuda de Europa. Y bueno, tienen hoteles de 5 estrellas, en fin. Hablando de corrupción en la Argentina, también la hay acá. Pero bueno, quería comentarte a vos que te gusta mucho el tema del verano, estamos en pleno verano en Medio Oriente, con las playas del Mediterráneo, de la Vib, y las playas del Mar Rojo, Eilat. Así que, estamos en pleno verano. Ahí tengo una amiga, Diana Jurín, si llegas a andar ahí por Eilat, que está en un hotel muy importante, es muy conocida ella, es una experta chef, que está justamente ahí en Eilat, y que hace realmente unos trabajos hermosos. Si andás por la zona, y bueno, andáte a la visitar. Diana Jurín. Diana Jurín, ok. Sí, si no después fíjate ahí en el Facebook mío, sacate los datos y contactala. Sí, si podés ir a visitarla, si estás por allí, irla a visitar. Y bueno, estaría bueno que hagas una nota con ella, que te cuente un poco todo el tema de la onda gourmet que hay en estos momentos allí en Eilat, en Israel, ¿no? Porque van muchos árabes y muchos alemanes, o sea, hay un turismo europeo muy fuerte en esa parte de Israel, en Eilat. Es muy lindo el lugar. Sí, sí, sí. Bueno, voy a estar ahí dentro de unos días, así que trataré de encontrarla. Dale. Noticias interesantes y positivas para transmitir. A ver, contame. Decime. Aumenta aquí en Israel la producción de energía pura, de energía limpia. ¿Sabés con qué? Con algas marinas. ¿Qué tal? Y con los residuos cloacales y, por supuesto, con el sol. Son descubrimientos nuevos. Nos podrían mandar algunos datos para que lo hagamos acá, en esta parte del planeta, que realmente estamos bastante complicados con el tema de las cuestiones energéticas, ¿no? Estamos, vos sabés que estamos con un conflicto bastante serio con el tema de los servicios eléctricos, el gas, en esta parte de la región y la gente está muy preocupada. Sí, así que, pero lo interesante es que con algas marinas producen energía eléctrica. Es interesantísimo. Y después del punto de vista político, Israel se acerca a África realizando reuniones con los líderes africanos de varios países. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, realizó una gira por varios países africanos. Se buscan acuerdos en, fíjate, en agua. Acuerdos en agua ya vienen. ¿Qué tal? Es decir, antes los acuerdos eran sobre construcciones, obras públicas, ahora... Estamos hablando de el agua. Acuerdos en agua, bueno, agua, agricultura, turismo y educación. Por otro lado, aquí en Israel se sigue muy de cerca la evolución del periodo preelectoral en los Estados Unidos para la presidencia de ese país. Y también aquí repercutió el efecto Brexit, la salida de Londres de la Unión Europea, porque hay muchos capitales israelíes que tienen interés de no ver a Inglaterra como una meta de desarrollo de trabajo, sino de ver a la Europa continental, querido Pedro. O sea que ese es un tema que evidentemente va a tener gran repercusión en los próximos tiempos, ¿no? Sí, no solamente en Europa, te estoy diciendo, esto salpica toda la economía mundial. Y además hay... Acá te digo que en todo lo que es la parte de Iberoamérica, Sudamérica, se está notando ese efecto. Por más que digan que no, yo estuve esta semana hablando con varios directivos de empresas internacionales y realmente como que empezaron a poner muchas cosas en el freezer. Tema que también va a complicar a la región porque, bueno, se esperaba de que haya un incentivo, una serie de inversiones que parece que se van a dilatar un poco. Claro, claro. Después, desde el punto de vista de la situación como está aquí en la ciudad, es tranquila. Vos sabés que la prensa amarilla, como decís muy bien que lo nuestro no es prensa amarilla, sino que es periodismo responsable. Es comunicación transparente y pluralista, como digo yo. Por lo menos lo intentamos hace 45 años, ¿te parece? Sí, poco tiempo, ¿no? Pero bueno, uno es así, así que... Pero te quería decir que evidentemente si uno va a los suburbios de algunas capitales como París o Nueva York, vas a encontrar los conflictos. Y vos aquí vas a las zonas peligrosas donde hay conflicto, vas a encontrar conflicto. Pero no es todo conflicto. Hay zonas absolutamente tranquilas. Es decir, hay una distorsión y hay un tema con la prensa que transmite siempre ahí donde hay sangre. ¿Verdad, Pedro? Y bueno, porque es lo que vende. Evidentemente hay medios que trabajan justamente con el sensacionalismo y están ya acostumbrados porque de esa manera venden o logran una mayor audiencia, un mayor rating. Y hoy se tiene en cuenta, o sea, las agencias de publicidad, las consultoras de medios generalmente se manejan justamente de acuerdo a las decisiones. Pero bueno, hay distintas alternativas y bueno, cada uno va trabajando de distintas formas, ¿no? Pero realmente deberíamos concientizar a los ciudadanos para que realmente ellos mismos vayan detectando las cosas buenas y positivas que uno le va facilitando y brindándole como para que saque sus propias conclusiones. Así es. Bueno, te agradezco este contacto de hoy. Vamos seguramente la próxima semana a ver cómo está el panorama allí en Europa, en Asia, en Israel, en toda esa región que realmente nos interesa siempre estar al tanto y conocer las últimas noticias, Fabián. Exactamente. En directo a través de estos medios que tenemos hoy, ¿verdad? Así es. Entonces te despido, te agradezco mucho, con seis horas de diferencia aquí desde Jerusalén. Muy buenas tardes, allá, muy buenas noches, acá. Gracias, que andes bien. Chao. Forever Internacional. Aloe vera natural para potenciar tu organismo. La combinación exacta del aloe vera en jugo con arándanos y duraznos. Forever. Hace tu pedido al 54911-4775-4937 y cambia tu vida. Chia Graal. Chia Graal. Vitality Drink. Jugos de frutas naturales con semillas de chía. Chia Graal. Sacia el apetito, es antioxidante y apto para veganos. Desarrollo de alimentos presenta Ecoliva. Aceite saludable, calidad, oliva, oliva. Ecoliva, un toque natural en tus comidas. Oliva extra virgen. Ecoliva, el oro verde argentino. Distribuidora Ayese. Los mejores productos naturales y gourmet, ideales para dietéticas y locales comerciales premium. Potencia tu negocio. Consulta a Distribuidora Ayese y logra otros resultados. Visitanos en Facebook. Distribuidora Ayese. Teléfono 54911-6380-2151. Gorilca. Vodka y licores artesanales. Gorilca. Sabor con espíritu para no olvidar. Distribuidora exclusivo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Buenos Aires. Distribuidora Ayese. Visita nuestra página en Facebook. Distribuidora Ayese. Teléfono 54911-6380-2151. Yerba mate calina. Disfrutá la cebada tras cebada. Elaborada en sistema barbacuar. Técnica tradicional y artesanal de secanza. Con estacionamiento natural por 12 meses. Yerba mate calina. Refinadamente ahumada con un sabor suave, agradable y generosa hasta el final. Certificada Cintac. Calina. La yerba mate que no produce acidez. Probala. Y de la onda globular, vos sos Dishockey. Uno de los temas más pedidos. A el globulo arroba guberman.com.ar Y a través del Whatsapp. 15 5 457 3077. Justin Bieber. Su música la compartimos unos minutos con ustedes. Vamos. Vamos. Te recordamos, este fin de semana largo podés aprovechar, desenchufarte y recargar tus energías. ¿Dónde? En Leyme Cabañas. En la provincia de Buenos Aires, en San Pedro. Aquí muy cerquita, eh. Allí en Leyme Cabañas tenés un establecimiento rural real. Real 100% con 30 hectáreas para pasear y disfrutar. Leyme Cabañas. Ruta 9, kilómetro 166. Reservas al 11 58 30 22 60. Leyme Cabañas. Nos contactás a través de leyme.com.ar. Cambia de ritmo. Viví la naturaleza en plenitud. Aquí seguimos compartiendo con vos el globulo 2016. ¿Querés disfrutar el mejor sushi y las mejores hamburguesas de sushi porteñas? Bueno, tenemos un lugar exclusivo para eso, eh. Aprovechá y contactate con la gente de Sushi Phone. Sushi Phone, el mejor sushi de Buenos Aires. Sushi Phone, pedidos exclusivamente para los fines de semana. 15 61 24 55 32. Sushi Phone. Bueno, vamos a contactarnos con el querido amigo Guillermo Daniel Balbi, quien viene trabajando desde hace mucho tiempo en un homenaje, por cierto, muy merecido, al querido doctor, cardiólogo René Favaloro. ¿Cómo estás, Guille? ¿Estás por allí? ¿Cómo te va, Pedro? ¿Cómo estás? Bien, bien. Un gusto saludarte. ¿Cómo es este tema de los corazones de mosaico, Guille? Un gusto es mío. Te cuento, en realidad, hay ya desde hace un tiempo un proyecto presentado en el Congreso de la Nación. Sí, sí, sabía, sabía. Que propone una reparación histórica. Sí, señor. Y a través que se haga un premio a la solidaridad en memoria de Favaloro, que es el premio Favaloro al héroe humanitario. En el interín de eso, apareció una señora haciendo una propuesta en un foro específico de su especialidad, María Loreto Mantel, que, bueno, propuso hacer un mural, un mural de corazones en mosaiquismo, y tuvo en pocas semanas, esto fue a fines de diciembre del año pasado, y en pocas semanas tuvo 2.500 respuestas. Impresionante. ¿Cómo? Impresionante, digo, increíble. Sí, porque, a ver, yo la entrevisté los primeros días de mayo, y por ese entonces se sentía muy admirada de que hubiera alrededor de 50. Hoy son 130 murales de corazones que se van a desarrollar entre el 8 de julio y el 10 de julio, o sea, este fin de semana, entre mañana y el domingo, en todas las provincias de Argentina, obviamente Capital Federal también. Bueno, ahí tienen una buena noticia todos los medios nacionales e internacionales para cubrirla, por cierto, ya que habitualmente se manejan con tanto amarillismo los últimos días, ya tienen una nota de color realmente, y bien merecida por un, yo diría un héroe, realmente un hombre que ha trabajado de corazón, como lo fue el doctor René Favaloro. Mira, Pedro, yo sé que sos muy agudo periodísticamente, y te doy mi humilde opinión. Yo creo que Favaloro ha sido prácticamente siempre un emblema en la Argentina, una figura absolutamente querida. Y en el mundo, y en el mundo, no solamente en nuestro país. Y en el mundo, no solo en la Argentina, exacto. Bueno, en el mundo ha sido premiado y acá no hay, acá viene la salud. Sí, eso es terrible y que no se ha valorizado este hombre como debería haber sido, ¿no? Y vos sabés que, yo no sé si te conté, pero yo charlé con él dos días antes de que tomara esa triste decisión. Sí, me lo comentaste muy al pasado. Y siempre me ha quedado, viste, es un tema ahí denso flotando, porque yo me lo crucé en el supermercado, él vivía ahí a media cuadra, y habitualmente él hacía las compras, y me lo crucé dos días antes, y fue tan impactante cuando me enteré de la noticia que realmente nunca lo pude superar, prácticamente, ¿no? Por eso digo, ha sido una figura muy querida, que siempre se le ha adeudado un homenaje, una reparación, ha sido premiado en el mundo. Así es. Tengamos en cuenta que la Asociación Astronómica Internacional dispuso el nombre de un satélite, el asteroide 5077, desde el año 2006 lleva su nombre, Satélite Favaloro, y en Argentina, bueno, justamente a partir de toda esta movida del proyecto presentado en el Congreso y de esta corriente de los mosaiqueros, ahora, en el día de ayer, creo que estás al tanto, se lo nombró Ciudadano Ilustre Post Mortem en la ciudad de La Plata, en su ciudad natal. Claro. Bueno, por lo menos, aquellas movidas que vas haciendo vos y toda la gente que realmente lo quiere y lo admira, y lo sigue recordando a René Favaloro, está dando resultados. Yo espero que la gente del Congreso Nacional, en vez de trabajar con decretar el Día del Chorizo, el Día del Choripán, y todas esas pavadas que uno permanentemente ve, ya es hora realmente que le den una resolución a este tema y que hagan lo que tienen que hacer, ¿no? Pero, ¿sabés por qué? Porque hay una cosa que es fundamental. La gente que se incolumna, y yo tal vez sea uno de ellos, en una reparación histórica para con don René Favaloro, pondera los valores por sobre la persona. Vos fíjate que en estos homenajes de murales de corazones en mosaico, se pidió que haya una frase en todos que sea, no perdamos el humanismo. Es decir, Favaloro está rescatado como un emblema de honestidad, de humanismo y de solidaridad. Bueno, el proyecto presentado en el Congreso de la Nación, lo que pide es una reparación histórica con un premio a la solidaridad aferrado en su memoria. ¿Pero por qué? Evidentemente, bueno, ya Favaloro no lo puede disfrutar. Pero no tenemos que repetir la historia. Digo, nunca hemos premiado desde el Estado a Juan Car, a Margarita Barrientos, a Abel Albino. Que son personas que están trabajando con temas solidarios realmente impresionantes de una magnitud increíble y que no son reconocidos. O sea, al contrario, dos por tres vemos que se las está atacando. Es generar una cultura. Claro, claro. Por eso yo digo que es hora realmente que se pongan a trabajar en serio. Los asesores de los diputados, de los senadores de la Nación, la gente de la Secretaría de Cultura del Ministerio de Cultura de la Nación, realmente tendrían que enfocarse en estos temas que realmente son importantes para tratar de lograr un afianzamiento cultural en el país. Cosas que no lo hacen. O sea, hay un montón de temas que realmente lo están dejando de lado. No estoy hablando del gobierno actual. Estamos hablando de 30 años a esta parte que se viene trabajando mal con un montón de cosas. Ahí vemos lo que está pasando con los medios estatales de comunicación. O sea, todos esperábamos que se produzca un cambio y como que parece que siempre termina la pelota dando vuelta alrededor de la misma gente. Esto es lo vergonzoso con lo cual realmente a mí me pone mal porque veo que no hay transparencia, no hay pluralismo, no hay democracia verdadera como debería haberlo. Por eso no es que yo sea incisivo ni esté permanentemente tocando estos temas de esta forma. Pero realmente creo que es hora de que empiecen a trabajar y a manejarse con más transparencia. Mirá, yo comparto absolutamente tu línea, tu mirada. Pero bueno, digamos, para tratar de ser justo también rescato la actitud del concejal Guillermo Ronga de la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, por lo menos se ha animado a avanzar con el tema. Que tomó la iniciativa y logró que se votara favorablemente. Obviamente, ¿quién se pudo poner nadie? Pero el tema está en que detrás del quién se pudo poner generalmente no se hace. Bueno, esperemos que alguno de los iluminados senadores y diputados que tenemos en vez de dar tantas vueltas con un montón de temas y de ridiculeces que a veces se ocupan de manera innecesaria, se ocupan de estas cosas que realmente son fundamentales para la sociedad argentina. Y te digo solo una cosita más. Creo que allá por el año pasado, antes del fin de año, la palabra más fuerte era la palabra inseguridad. Después fue reemplazada por la palabra inflación. Y creo que a la luz de todo lo que estamos viviendo, la palabra que domina el escenario mediático es la palabra corrupción. Entonces la gente, yo creo que frente a eso, busca al referente más cercano que tiene de honestidad, de humanismo y de solidaridad. Y sin ningún lugar a dudas, R. Nefa Valoro. Ya lo creo. Bueno, esperemos que se pongan las pilas realmente los funcionarios de este país, aquellos que realmente tienen que hacer las cosas bien, como corresponde, y que le demos un buen resultado a esta inquietud que ustedes han planteado, que me parece que es interesantísimo. Seguramente el doctor René Favarolo, donde esté, se los va a agradecer y se va a poner muy contento, como toda aquella gente que ha recibido los beneficios de este emérito cirujano cardiovascular argentino, que realmente fue una pena que nos dejara de la manera que lo hizo. Pero bueno, evidentemente lo llevaron a eso, ¿no? Sin duda, un héroe humanitario y, bueno, creo que va a generar una cultura y una corriente y me parece que es lo más importante. Bueno, Guille, te mando un abrazo. Gracias por esta información. La gente ya está al tanto de que, bueno, tenemos ya en las próximas horas todo este acontecimiento de Corazones de Mosaico para que, bueno, se puedan interiorizar y visitar y acompañar a la gente que está trabajando con estos temas. El acto central va a estar en el Hospital Piniero, te paso el dato. Bueno, perfecto. ¿A qué hora lo van a hacer? El domingo a la mañana. Perfecto. Bueno, trataremos de estar allí. Gracias. Vamos a hacer lo posible por acompañarlos. Invitamos a toda la gente para que lo hagan. Gracias. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Gracias. Bueno, estos son algunos de los temas que a veces quedan pendientes en esta parte del planeta, en la Argentina de hoy, ¿no? Y realmente creo que el doctor René Favaloro se merece un homenaje en serio que ya es hora de que, bueno, a pesar de que hay algunas personas que están en el actual gobierno, que tuvieron, según la información que yo tengo, algo que ver con la decisión que él ha tomado, que realmente valoricen el trabajo de este cirujano cardiovascular argentino y que el doctor René Favaloro realmente tenga un homenaje como él se merece. Vamos a ir hablando sobre el final casi de nuestro programa, del editorial que tenemos para ustedes, para compartirlo, ¿no? Esta charla abierta que hago habitualmente con ustedes, cuando puedo, cuando me dan los tiempos. Y es cómo tapar y ocultar la corrupción y robo de la era kirchnerista. Alejandro Nievas, fíjense quién, es el Auditor General de la Nación en la Argentina, finalmente confirmó que él le había entregado varios informes de la auditoría a la señora Cristina Fernández de Kirchner durante los últimos años. Allí dijo que él le había presentado varios datos e informes sobre los casos de la obra pública, fundamentalmente con la gran corrupción que se venía desarrollando con el tema de Sueños Compartidos, con el tema de Ferrovaires, ustedes saben, con los trenes chatarra, el tema de Tupac Amarú y las viviendas de Milagro Sala, el tema de Aloríneas Argentinas, y siento de otros casos que, bueno, son innumerables. Acá tengo una parva de datos que, bueno, nunca es posible leerlos a todos. Él, justamente, dice que Cristina no podía desconocer lo que ocurría y por eso muchos dicen que ella es cómplice. O sea, no es que le endilgan algo porque sí, es cómplice porque conocía lo que estaba sucediendo. Se sabe también que hubo sobreprecios y ella y sus ministros y muchos intendentes a nivel nacional lo sabían. Fíjense que 150% era la diferencia de precios que se robaron directamente de todas las obras y contrataciones que realizaban. Cristina Fernández sabía de estas cuestiones, no es que no lo conocía. Por eso también se sabe perfectamente que Lázaro Báez cobró más de 2 millones de pesos en obras públicas no concluidas. O sea, este tema también estaba dentro de la órbita de vialidad nacional y ellos lo sabían y tampoco nadie denunció, nadie hizo nada. Al no haber licitación, fíjense que todos los precios se inflaban. ¿Para qué? Esto es lo que se pregunta mucho. Sencillamente para que los políticos y amigos de turno la curraran. Esa diferencia terminaba en manos seguramente de funcionarios públicos. El lavado de dinero fue tremendo y realmente vemos que es escandaloso también por otro lado el papel que desempeñó la UIS porque plantearon un montón de inquietudes y la cosa quedó ahí en la nada. Bueno, este es uno de los temas que preocupa a la sociedad argentina y que estamos esperando que haya una resolución judicial realmente valedera. Otro tema es que la Cámara Federal de La Plata en la provincia de Buenos Aires a través de su fallo ordenó anular la suba del gas. O sea que esto es un dato muy importante para todas las intendencias. Son 130 municipios que trabajaron con este tema y que lograron un buen resultado. Como siempre nos quedan miles de cosas en el tintero. Pero bueno, la invitación sencillamente es para reencontrarnos dentro de 7 días y compartir otra nueva edición de El Glóbulo 2016. Que la pasen bien, buen fin de semana largo, a disfrutarlo y nos estamos viendo. Hasta aquí compartimos la edición internacional de El Glóbulo. Presentaron Forever Internacional Aceites Ecoliva Oro Verde Oliva Argentino Despegar.com El mejor precio para tu viaje Coca-Cola de Argentina Yerba Mate Calena Disfruta la cebada tras cebada Venite a Falabella Lo que te hace feliz Distribuidora AYC Visita nuestra página y enterate de los mejores productos para tu comercio Leñano Bikes Una tradición en dos ruedas Bebe UVA francés Y disfruta de la vida Nivea Tu primer gran amor Almundo.com Vacaciones en serio Fue otra realización integral de Guberman y Compañía Multimedios Gubermandigital Arroba G-mail Punto Com Telefax 54911 4775 5183 Desde la ciudad de Buenos Aires Transmite Conexión Abierta La radio de la Universidad Abierta Interamericana www.conexiónabierta.com.ar 24 horas online live Conexión Abierta Donde vos estás Apasionados por el deporte Un programa dedicado principalmente a los aficionados al deporte